Queridos y queridas compatriotas, muy buenas noches. Quiero dirigirme brevemente a ustedes antes de terminar este intenso año 2022, esperando que se encuentren reunidos junto a sus seres queridos para poder despedir este año. Han sido tiempos difíciles y desafiantes. Venimos saliendo de una larga pandemia y de sus efectos económicos, sociales y sanitarios. También de una crisis social. Y ahora vivimos además los efectos de una guerra en Europa que esperamos llegue prontamente a su fin. Pero sin embargo, quiero decirles con esperanza y con convicción que durante este difícil año hemos reafirmado nuestra certeza en que solo entre todos y en unidad vamos a poder enfrentar nuestros problemas y buscar caminos hacia un país mejor. Por eso quiero aprovechar esta oportunidad para darle las gracias a cada una de las personas que han puesto su esfuerzo para hacer de su entorno uno más amable, más respetuoso, más seguro, más acogedor, más alegre, más humano. A todos quienes han sido solidarios con sus vecinos, a quienes han ayudado a sus amigos, amigas, a los que construyen en colectivo el Chile que queremos y soñamos. Chilenos y chilenas, quiero invitarles a que construyamos un futuro digno, próspero y más alegre para todos y todas. Porque más allá de nuestras legítimas diferencias, cada vez que se crea una pyme, cada vez que una persona que ha estado esperando por una operación sale de su lista de espera, cada vez que una persona mayor recibe su pensión básica garantizada, o cada vez que un joven que había desertado regresa a su escuela, en cada uno de estos momentos es todo Chile, somos todos nosotros los que estamos dando un paso hacia adelante. Sepan que para eso trabajamos, para ser un mejor país y para mejorar la calidad de vida de nuestro pueblo. Estamos y estaremos con ustedes, cada día cumpliendo con nuestra obligación como gobierno de trabajar con todo nuestro empeño por nuestra patria. Tenemos un país del cual yo y sé que ustedes también nos sentimos profundamente orgullosos. Y quiero aprovechar este momento para poder saludar especialmente a quienes están hoy trabajando, a carabineros, a trabajadores y trabajadoras de la salud, bomberos, personas que trabajan en distintos servicios públicos y privados, quienes ejercen en sus hogares labores de cuidado, y a todos quienes cumplen tareas esenciales para hacer posible nuestras fiestas y celebraciones. A todos ustedes, mis más sinceros agradecimiento y cariño. Chilenos y chilenas, no quiero terminar estas palabras sin antes saludar a nuestros compatriotas afectados por los recientes incendios ocurridos en diversos rincones de nuestro país. Con especial cariño, envío saludos a las y los vecinos de Viña del Mar, con quienes he estado hace pocas horas juntos en terreno. Y saludo también a los habitantes de varias localidades de la región de El Bío Bío, de la Araucanía y de los Ríos, que están viviendo una difícil situación producto justamente de estos incendios. Tenemos que ser más responsables. Pero sepan que como gobierno trabajamos sin pausa y con prisa para prevenir, combatir y mitigar todas estas desgracias que son fruto de la naturaleza, pero también de la irresponsabilidad de unos pocos. No están solos, no están solas. Como presidente de Chile, quiero decirles que encabezo un equipo humano que se encuentra concentrado en trabajar cada minuto por cada uno de ustedes, recorriendo nuestro país, buscando soluciones a sus urgencias, escuchando, pero por sobre todo haciendo, gobernando. Cuando llegamos al gobierno, estábamos en una crisis. Hoy día, nuestro país está andando. Sabemos que quedan muchos desafíos por delante y estamos trabajando firmes por tener un trabajo estable y digno, acceso oportuno a la salud, pensiones dignas para las personas mayores, que la seguridad para vivir nuestra vida sin miedo sea para todos una prioridad, recuperar nuestros espacios públicos. Durante este año hemos avanzado, pero tengan la certeza que lo seguiremos haciendo con más fuerza, con más energía, para construir junto a ustedes ese Chile que todos deseamos. Vayan a todos y cada uno, constructores de esta hermosa patria, mi más sentido saludo, mis mejores deseos de unión, bienestar y felicidad para el año 2023 que se avecina. Un abrazo gigante y que tengan y tengamos un muy feliz año nuevo. Que viva Chile. Para todos los chilenos y chilenas, se dirigió Su Excelencia el Presidente de la República, Gabriel Boric Fon. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!